Como trabajadores del Estado tenemos que ser ejemplo para nuestros conciudadanos y la gente que paga los impuestos y que nos ha puesto en esta posición, así que nada, sigamos adelante trabajando, muchas gracias, espero que tengamos una buena jornada de capacitación. Muchas gracias María, recuerdo que la intención de esta conversación la vamos a grabar también, esta actividad, como para después quede disponible en algún sitio web que les vamos a compartir y para todos aquellos que no pudieron participar. Bien Gus, bueno, de más está reforzar las palabras de María, gracias a todos los participantes, a las empresas que se prestaron a esta opción de comunicación y de brindar soluciones. Desde el PROURE lo que se busca es darles herramientas, no solo a los municipios, sino a los organismos de la provincia para lograr, de alguna forma, implementar lo que es la eficiencia energética dentro de sus procesos. Si bien en los municipios la Secretaría no tiene injerencia directa, porque el municipio es autónomo, o por constitución, lo que buscamos es darles herramientas para que puedan tomar decisiones correctas en torno a lo que es uno de los consumos grandes que tiene, que es el alumbrado público. En esos términos, estuvimos hablando con empresas que son de primer nivel, a nivel nacional e internacional, que tienen experiencia en desarrollo de proyectos y en provisión de elementos de calidad. Y lo que queremos hacer es acercar las necesidades con las ofertas de soluciones. Entonces, esta charla que les queremos dar, o que les queremos ofrecer, mejor dicho, es simplemente para que conozcan algunas empresas que están desarrollando las soluciones que ustedes pueden llegar a requerir en función a sus realidades, y brindar los contactos. Es nada más que eso, es acercar, reitero, la necesidad con la solución. Para la jornada de hoy, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar la palabra, quien va a iniciar ahora es Ricardo Martín, que es representante de la empresa Coridal. Ellos hacen proyectos y desarrollan obras. Bueno, ya Ricardo va a dar su experiencia. Lo que le vamos a solicitar son dos cositas. Más o menos cada ponencia va a durar media hora. Le vamos a solicitar que apaguen las cámaras y silencien los micrófonos. Eventualmente, al final de la charla, cuando hayamos terminado, después de Ricardo, lo va a seguir Carlos Suárez, y posteriormente Agustín López Alconada, que son representantes de las empresas LT y Talavia, y EILED, respectivamente. Vamos a hacer una ronda de preguntas, si es que tienen, las podemos hacer por el chat, las podemos hacer habilitando los micrófonos, y que cada uno las haga. Eso es indistinto, según lo que todos consideren que es más rápido y mejor para desarrollarlo. Así que, nuevamente, por favor, cortemos las cámaras, le vamos a brindar pantalla a Ricardo, cerremos también los micrófonos, por cualquier sonido que tengamos en el ambiente. Y, bueno, Ricardo, la palabra es tuya. Compartir pantalla. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos de esta invitación, y queremos agradecer especialmente a la Secretaría, a María del Carmen, a Gustavo, la convocatoria, y me parece muy importante. Corigal, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una empresa integradora de tecnología de LED, fundamentalmente, donde tenemos cinco divisiones, que es la división alumbrado público, propiamente dicha, donde tenemos bastante experiencia en lo que es proyectos y provisión en todo el territorio nacional, especialmente en zonas como Cuyo y demás. Además de eso, nosotros trabajamos con el LED en todo lo que es el rango de alumbrado público, también con Italavia, en todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de luminarias que no tienen LED, por ejemplo, las farolas y algún otro tipo de cosas. Y también tenemos la división indoor, que ahí utilizamos más Italavia, y una división UV, que es de sanitización, que es un desarrollo de Italavia para todo lo que es COVID-19, radiación UV y demás. A partir de ahí, tenemos la representación de Urban Green Energy en energías renovables, tenemos una división de base transitable permanente para suelos de tierra, convertirlos con suelos, pisos transitables con garantía especial. Hoy, con el tema de alumbrado público, nosotros queremos desarrollar especialmente un programa para municipios de Río Negro. Sí, perdón Ricardo, ¿vos estás compartiendo la presentación? Sí, todavía no está disponible. Ok. No estamos consiguiendo verla. ¿Ahora? ¿Ahora? No. A ver. Ahí está apareciendo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Gracias. Como decíamos antes, nosotros hemos desarrollado programas para municipios y estamos en este momento especial para municipios de Río Negro. Comentaba antes algunas experiencias que tuvimos con municipios de la zona de Cuyo. Y bueno, hoy especialmente estamos actuando con el tema de municipios para Río Negro. Nosotros tenemos dos ejes. Un eje que es el ahorro de la energía eléctrica pero verificable. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque la realidad de hoy es la crisis energética que llegó a la Argentina como estábamos hablando recién en esta introducción. ¿Nosotros qué decimos? Es mucho más fácil ahorrar un mega que generarlo. Por eso los gobiernos y los municipios deben dar el ejemplo con el ahorro energético. Y la realidad de hoy es que exige optimizar y reducir el consumo de fuentes de luz. ¿Por qué? Porque las transportadoras cada vez están más en crisis y los mantenimientos son cada día más costosos. ¿Qué logramos con el recambio de LED? Primero, lo que se logra es un importante ahorro energético del orden del 50 al 90%, pero demostrable. Mejora la calidad de luz y la visibilidad. En veces, cuando estamos hablando de iluminación decorativa y demás, en veces monumentos, hitos, y también seguimos cerrando con LED. Se recuperan espacios públicos que antes no estaban. Por ejemplo, yo voy a mostrar ahora el caso de San Juan, se ilumina circunvalación y se descubren espacios verdes que la gente puede ir, toma mate, hace gimnasia, se descubren nuevos espacios. Fundamental en este momento la seguridad. El menor costo de mantenimiento, estamos hablando de que una luminaria de LED tiene más de 50.000 horas, son casi 14, 15 años, con un promedio de 10 horas encendidas. Aquellas provincias o aquellos municipios que tienen turismo, esto también genera nuevos negocios en todo lo que está alrededor del negocio del turismo. Además, se puede integrar con sistemas que optimizan como telegestión. Tanto telegestión vía la nube o telegestión vía tableros, que es mucho más económica y también es eficiente y se puede hacer controlar las luminarias y acentúa la identidad de la ciudad o el municipio. ¿Qué decimos cuando, qué tenemos que saber sobre las luminarias LED? En esta experiencia que venimos transitando estos últimos 10 años donde estuvimos haciendo educación de lo que es LED, nosotros detectamos algo que es importante. No todas las luminarias de LED son eficientes y esto surge con la famosa luminaria de pastillas de LED o COP o Chip on Board como lo quieran, que tiene una tecnología ya obsoleta y realmente hay lugares como por ejemplo Chaco en Colonia Margarita en determinados lugares que han puesto estas luminarias duraron 6 meses y cuando quisieron reclamar las empresas son luminarias chinas que ya no se están usando en el mundo y aparecen esto. Entonces, ¿qué le decimos? Nunca vayan a comprar por más barato que sea este tipo de luminarias. El Chip on Board sirve y se va pagando y se van generando cada vez menos luminosidad y en 6 meses a un año no tienen más luz. ¿Qué es lo que es la nueva concepto de la tecnología del LED? Son luminarias con plaquetas de LED con lupas intercambiables. Lupas o ópticas como lo quieran llamar de distintos ángulos. Recibole mencionado la duración de 50.000 horas, más de 50.000 horas. 50.000 horas es el punto de inflexión donde el flujo empieza a decaer. El aero energético depende de la luminaria que sea, mercurio, sodio, etcétera. Estamos hablando de más de 50%. El grado de protección que tiene el IP66-667, flujo constante independiente de la atención de red. Esto es importante. Que mantenga su flujo y no vaya con los vaivenes que tiene la atención o la transportadora. Generalmente la mayoría de los municipios hablan de watts. Nosotros queremos hablar de lúmenes, queremos hablar de cantidad de lúmenes o lúmenes por watts. Porque una luminaria, para ser comparativa, puede tener el mismo guabataje pero entrega mucho menos lúmenes o mucho más lúmenes. Ahí está la diferencia. Y luego la temperatura y el color. Bueno, nosotros en la experiencia que hemos tenido en Cava, nosotros estuvimos trabajando en una de las obras más importantes del mundo que es más de 100.000 luminarias en Argentina. Hicimos toda la especificación de las calles prioridad peatón. Son aquellas calles que son transitables por vehículos pero la prioridad la tiene el peatón. Ahí se trabajó mucho con la temperatura de color. No es lo mismo cuando uno está en carreteras en calles trabajar con una temperatura de color de 5.000 o 6.000 grados Kelvin que es la respuesta cromática que tiene el LED o trabajar con una temperatura de color en una calle prioridad peatón que va a haber servicio de comida donde tenemos que trabajar con luces más cálidas de 3.500 o 4.000 grados Kelvin entre 3.000 y 4.000 grados Kelvin. Esto pasó y nosotros lo especificamos todas las calles que tienen farolas son 18 calles que tienen farolas en la capital nosotros lo hemos especificado. Luego tenemos lo que es la calidad de la luz cuando es un sistema óptico donde por más que pase el flujo se puede degradar a partir de los 50.000 horas pero no pierde mientras que las otras van perdiendo los puntos y cada vez van apagando LED y cada vez tenemos menos luminosidad. Este es un ejemplo como le contaba antes de la circulación de San Juan este es un proyecto que se hizo con ILED y yo lo que quiero que vean es al margen de todo el proyecto que está a la derecha que son la cantidad de lúmenes en piso y demás es el ahorro fíjense que el ahorro estamos hablando de 61% esto es lo más importante estamos hablando de un ahorro de 61% y casi el 50% el otro punto importante es cómo comenzamos nosotros qué decimos tenemos que comenzar por el ahorro en alumbrado público y como decía bien antes Gustavo y bueno Gustavo Altuna me estoy refiriendo esto tiene que ver también con las necesidades que tenemos de ahorro aunque sea que nos estén facturando por censo o no porque si es por censo nosotros vamos a poder ayudarlos a determinar cuánto es el consumo real que tiene ese municipio y lo podemos ver entonces si lo que se debe hacer es trabajar en un master plan integrado defendiendo las principales definiendo perdón las principales áreas de la vía pública para intervenir realizando un plan nosotros llamamos un plan master plan o un plan integrado de iluminación revelando la cantidad de luminarias y haciendo un programado o programándolo en etapas ¿qué significa esto? si nosotros tenemos que mil dos mil o diez mil luminarias no necesariamente lo tenemos que hacer todo junto vayamos en una etapa ahorremos medimos el consumo eso que se ahorró se vuelca se vuelca en la segunda etapa y así vamos generando ahorro y vamos comprando luminarias junto con el ahorro esto es el plan que nosotros sugerimos y cuando hablamos de plan integrado tenemos que incluir todo cuando digo todo es todo lo que son espacios verdes todo lo que tenga que ver con plazas todo lo que tenga que ver con luminarias que sean sodio que sean mercurio o que sean cualquier otro tipo de luminarias para reconvertir la sangre esto también involucra al alumbrado decorativo sobre todo en zonas de turismo donde el embellecimiento y la iluminación son los símbolos de la prioridad y también tenemos que incluir todo lo que es el ahorro en lo que no es alumbrado público por eso nosotros hablamos mucho de retrofit terminada estas etapas y este plan maestro debemos incluir esos ahorros también en algo que es muy simple que es cambiar las lámparas en escuelas en hospitales en centros de salud esto se realiza solamente sin cambiar los artefactos y además depende la luz que tenga la lámpara que tenga el ahorro es sumamente importante estamos hablando de casi un 90% esto es un ejemplo de cómo es así como le mostraba el alumbrado público el ahorro esto es un ejemplo con un soft que tenemos donde podemos demostrar el ahorro en los puntos de luz cuando hablamos en puntos de luz y energía ustedes tenemos perdón que esté perdón que esté en inglés pero el soft viene así acá tenemos la cantidad de puntos de luz en este primer punto en este primer recuadro y la cantidad de energía consumida luego vamos a ver cuánto es el reemplazo en el año de la lámpara y cuánto es la parte del precio que tiene que consumir cada lámpara y se le agrega esta la fuerza laboral cuando estamos hablando de fuerza laboral estamos hablando del costo de reposición pero también se le agrega cuando es verano la ingesta de aire acondicionado de forma tal que ese ahorro al ser lámparas que no irradian calor tienen la posibilidad de tener una ingesta de aire acondicionado menor y al final lo que le está dando es la curva en cuánto tiempo la inversión de ese recambio está en el tiempo de esta forma nosotros medimos bien todo lo que es el alumbrado público todo lo que es el alumbrado indoor o interior el segundo eje que a mí me pareció importante es que la iluminación es un medio de comunicación para el municipio y por qué digo que es un medio de comunicación para el municipio porque nosotros ya tenemos muchos conceptos que lo estamos internalizando hay un emisor y un receptor nuestra gente nuestros ciudadanos nuestra gente del municipio es el receptor de todos los movimientos o todo lo que se vea con relación a la innovación de cambios en LED y se distingue rápido ¿por qué digo que es un medio de comunicación? porque hay un código de comunicación que está internalizado en la gente que usamos un semáforo y le hacemos caso puedo cambiar la programación cuando son días festivos le pongo la bandera argentina puedo comunicar eventos puedo destacar rutas espacios verdes y le voy diciendo con sistema de telegestión o sin sistema de telegestión y además puedo dar vida al municipio sorprendiendo mes a mes con actividades lumíricas simplemente con eso estos son los códigos aprendidos o la comunicación no verbal que tenemos todos le hacemos caso al semáforo le hacemos caso a la señalética de contramano girar etcétera hoy las líneas de LED ya se están incorporando yo le mencionaba antes una experiencia que viví cuando trabajaba cuando trabajé 17 años en Philips le mencionaba a los muchachos tanto a Gustavo a Claudio y demás yo viví esto estaba en Holanda y viví la primera experiencia de cómo Philips metió la luz en los tomógrafos al tener esto que se dieron cuenta meterse en una resonancia magnética con un tubo era muy 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 traumático y además muy claustrofóbico entonces cálida para cuando entraba y fría cuando salía aplicaciones de la luz en todas las áreas de la vida y así cuando le digo en todas las áreas de la vida pasen las oficinas por ejemplo hay oficinas ya que con un dimmer pueden pasar de luz cálida a luz fría y lo mismo directamente en cualquier tipo de oficina ¿cómo? ¿por qué? porque la luz cálida a la mañana me viene muy bien ahora si comí salí a comer y demás y a la tarde sigo con luz cálida y me va a agarrar un poquito de modorra entonces le ponemos luz fría esto ya está haciéndose en todas las partes del mundo ¿qué otros estímulos tenemos? salimos del trabajo y ¿qué vemos? vemos cómo se activan comunicaciones para desaltar vidrieras para resaltar vidrieras en el interior en el exterior o productos y le vamos dando la calidez que nosotros queremos y esto ya estamos acostumbrados por eso los municipios tienen que tomar la iluminación no solamente como el ahorro que es fundamental porque ese ahorro en el tiempo queda para el municipio y puede ser utilizado en otras áreas que demanda el municipio la gente tiene un reconocimiento instantáneo debido a que la luz es vida es seguridad y descubre el nuevo paisaje si las fuerzas vivas se suman a ellos por ejemplo en la recoba acá de Posadas ustedes ven en la imagen de la derecha que tenemos iluminación que se fue agregando dentro de lo que fue la iluminación de LED en Buenos Aires esto pasa en todos lados lo mismo el descubrir los espacios verdes ya hay experiencias en todo el mundo nosotros estamos en la figura de la derecha ustedes pueden ver cómo se está utilizando los LED para la prioridad peatón para los cruces inclusive esas mismos LED se ponen en rojo nosotros estamos en comunicación con una empresa española que desarrolló este sistema para Europa que se llama Interlighting y tiene un sistema que tiene con una capa de especial que permite no deteriorar al LED y tracciona por más que sea camión o vehículo este tipo de protección de LED la iluminación permite que nos comuniquemos que descubramos los lugares y que tengamos la aplicación y luego lo que es obvio lo que yo le estaba diciendo como único evento acá disculpen que tenga imágenes de Buenos Aires pero esto por ejemplo en el día del matrimonio igualitario y en el en el puente de la mujer por ejemplo 25 de mayo y lo mismo pasa en en los en los edificios públicos Casa Rosada además todo se ilumina y le estamos dando vida a la ciudad y luego también en las fechas estacionales que ya estamos acostumbrados entonces así como tenemos estas fechas estacionales también tenemos fechas locales en cada municipio esto lo tenemos que hacer con creatividad con iluminación y con LED esto es lo que nosotros le estamos brindando así que esto es lo que le queríamos transmitir le voy a dar el paso a a Carlos Suárez si te parece o o Agustín a Carlos Suárez para que hable sobre la parte específica de alumbrado público y si Ricardo le damos le damos pantalla a Carlos vas a tener que dejar de compartir pantalla creo estoy sacándola a ver si ya está no no todavía si no no bueno ahora no ah bueno ahora sí ahora estamos ahí estamos ahí Carlos bueno qué tal buenos días a todos gracias por estar presentes mi nombre es Carlos Suárez yo soy el responsable de marketing técnico de la empresa ELT Argentina Ita Lavia y soy el vicepresidente de la Asociación Argentina de Luminotecnia Centro Regional Buenos Aires la idea de hoy es transmitirles un poco la experiencia en el campo del alumbrado público no solamente de la empresa sino también de la de la asociación desde el año 60 viene trabajando de manera técnica en todo lo que son instalaciones de alumbrado público personalmente tengo 23 años de experiencia en la parte alumbrado público soy desarrollador de electrónica trabajé muchos años adentro de laboratorio en el departamento de ingeniería de la compañía desarrollando drivers mediciones electrónicas calibraciones análisis de instalaciones de alumbrado público y sobre todo mi campo es la parte técnica de los proyectos cálculos detección de problemas y bueno tengo conocimiento en esos tópicos que por ahí es donde más me quiero centrar y que es lo que desde la asociación y desde la empresa vemos como un sistema de alumbrado público inteligente voy a hacer una pequeña reseña de la empresa para no aburrir y Talavia es una compañía con 65 años de antigüedad surge como una empresa de fabricación de estabilizadores de tensión tuvo que adaptarse a los cambios tecnológicos y convertirse a una empresa productora de balastos para la tecnología de lámpara de descarga cuando se modernizaron las redes eléctricas en el país y es una empresa que continuamente tuvo que ir adaptándose a los diferentes cambios tecnológicos que fueron surgiendo en materia de los avances y actualmente está centrada fuertemente en la producción de luminarias LED tanto de alumbrado público como de indoor sistema de desinfección por luz ultravioleta cuenta con tres líneas completamente automatizadas estamos asociados a la empresa al grupo LT con asentamiento en Europa productora muy importante en el área de equipos auxiliares para iluminación y tenemos líneas automatizadas que nos llevaron en el año 2000 ser los exportadores número uno de equipos auxiliares para iluminación de Latinoamérica actualmente abastecemos a 14 países nuestra planta en Argentina está en el partido de Vicente López provincia de Buenos Aires sin más quiero comenzar quiero ir a la acción como me gusta decir y qué es lo que consideramos un proyecto de alumbrado público inteligente más allá de la electrónica y más allá de lo que es la tecnología nosotros consideramos que un proyecto de alumbrado público inteligente tiene que ser una comunicación entre todos los departamentos del municipio tiene que haber un análisis político un análisis técnico la selección del producto posterior al análisis técnico la ejecución de la obra y por supuesto la fiscalización el mantenimiento de la obra esto es una cadena tiene que ir sucediéndose de manera secuencial por ejemplo el primer punto que tenemos que ver es el análisis político de nuestro proyecto a nosotros los técnicos nos gusta basarnos mucho en las normas tocar valores de iluminancia en calzada que sean apropiados de acuerdo a normas IRAM ADL o a normas IEC la realidad es que nuestro país está acostumbrado a niveles de iluminación muy altos a diferencia de Europa donde por ejemplo una calzada secundaria está en el orden de los 8 lux los piegos en la ciudad de Buenos Aires piden para calzadas secundarias entre 24 a 28 lux así que imagínense cuál es nuestra cultura nosotros no podríamos nunca basarnos únicamente en normas porque los vecinos van a estar viendo que nos estamos quedando sin luz porque estamos acostumbrados a sobreiluminarnos entonces también hay un público político que es muy importante y tiene que ir de la mano la técnica lo primero que tenemos que saber es por qué quiero iluminar cuál es el objetivo de mi obra y de esto estoy hablando muy bien Ricardo me va a dar el pie ahora para empezar a focalizarme en el objetivo de la obra qué quiero lograr aumentar el prestigio de mi ciudad quiero aumentar la seguridad quiero lograr un ahorro de energía quiero evitar accidentes de tránsito quiero fortalecer las economías regionales o quiero favorecer el turismo supuesto que con la iluminación de nuevas tecnologías yo no la llamo iluminación ya LED porque no solamente está basado en el LED sino que está basado en todo un sistema sistemas de control sistemas inteligentes sistemas de comunicación sistemas de fiscalización de luminarias eso hablamos de un sistema completo y no de únicamente el tema LED supuesto que podemos reconocer tópicos pero podemos combinarlos podemos aumentar la seguridad también favorecer el turismo entonces siempre hay que identificar el objetivo a donde yo estoy apuntando ¿a qué me refiero con esto? si yo voy a iluminar una peatonal por lo que dice la norma voy a estar bastante carente en los objetivos políticos que yo quiero lograr que la gente se sienta confortable segura los negocios puedan tener los colores correctos para visualizar las vidrieras que no tengan distorsiones si por ejemplo yo quiero iluminar una rotonda no la puedo hacer con un sobrenivel de iluminación porque el encandilamiento va a terminar provocando más accidentes y voy a terminar teniendo más prejuicios que beneficios entonces es muy importante identificar el objetivo a donde yo quiero apuntar la reconversión o la implementación tecnológica de alumbrado público supuesto que voy a partir de un presupuesto ese presupuesto está íntimamente ligado al objetivo donde yo quiera apuntar después surgen las preguntas como si por ejemplo voy a hacer una reconversión tecnológica voy a poder instalar una obra nueva desde cero no no antes es muy importante realizar un análisis social ¿a qué me refiero con un análisis social? en la ciudad de Buenos Aires cuando estaba implementado el alumbrado con lámparas de descarga con lámparas de vapor de sodio alta presión se implementaron unas farolas para iluminar las veredas estas farolas apuntaban hacia arriba y terminaban iluminando las ventanas de los vecinos que se quejaban de que no podían dormir de la cantidad de luz que estaban dando estas farolas farolas que iluminaban hacia arriba generaban polución luminosa las veredas quedaban a oscuras había un gasto energético enorme los vecinos que se quejaban etcétera mejor las autoridades políticas para conocer a los vecinos a saber qué tipo de alumbrado está inspirando la sociedad en ese punto si hay gran cantidad de vandalismo en la zona si es una zona comprometida desde el punto de vista de seguridad si voy a tener que aumentar el grado de protección de la luminaria voy a tener que hacer una luminaria más robusta si no por el contrario puedo colocar una luminaria más atractiva con alguna forma en especial por ejemplo en las playas de Brasil colocaron plumnas con formas de delfines donde está controlada completamente la seguridad en ese tipo de playas y yo puedo agregar algo más atractivo desde el punto de vista visual desde la estética es muy importante conocer la ciudad y saber que los fabricantes nacionales tenemos diferentes opciones una pleta de productos amplia para poder personalizar cada tipo de ciudad el tipo de luminaria que tiene que colocarse ahora llega la gran pregunta también la tocó Ricardo ¿hacemos un retrofit o tenemos la posibilidad de colocar una obra nueva? bueno eso va a depender del presupuesto pero aquí hay una gran hay un punto muy importante la comunicación de la parte política con la parte técnica dentro del municipio la parte política tiene que saber si están las condiciones dadas o para realizar una reconversión o para quitar una luminaria de sodio y colocar una luminaria de led si las columnas están colocadas adecuadamente y dispongo de una puesta a tierra si técnicamente están los parámetros cubiertos para hacer un recambio tecnológico en eso contrario voy a tener que pensar en una obra nueva esto evita los fracasos que se ven como por ejemplo luminarias de led colocadas en columnas de madera en los troncales columnas sin puesta a tierra que hacen que los filtros protectores de las luminarias led sean eficientes porque necesitan la puesta a tierra necesaria para garantizar su funcionamiento entonces aquí en este punto tiene que haber una comunicación importante entre los departamentos de la municipalidad tienen que comunicarse y definir si es apropiado o no colocar un recambio tecnológico en una obra existente aquí es donde nosotros desde la asociación y desde la empresa vemos el fracaso más frecuente en las obras de reconversión a led luego contacto con intendentes del interior del país donde no tienen las columnas adecuadas y están empecinados en colocar iluminación led por colocar iluminación led eso tiene una fecha de vencimiento en cuanto los transitorios en las redes son altos empiecen a afectar a los drivers de las luminarias se van a empezar a caer las luminarias esto genera un ahorro económico para el municipio y aquí tenemos que partir desde el punto de vista de la planificación si vamos a reconvertir luminarias de sodio de 250 no podemos terminar instalando colocar luminarias ineficientes como mostró Ricardo con luminarias de tecnología COB colocamos luminarias que después no cumplen con los flujos luminosos y terminamos incrementando la potencia instalada en lugar de producir un ahorro económico para el municipio esto puede determinar una renegociación de las tarifas de la distribuidora puedo renegociar tarifas o por presunta potencia consumida o pago o me está midiendo la compañía la energía consumida en el alumbrado público estoy pagando por presunta potencia consumida puedo renegociar y me está midiendo el ahorro económico inmediato aquí es importante verificar que una vez finalizada la obra no aporte gastos nuevos al municipio el producto y las características técnicas están ligadas a producir ganancias en el municipio y no ahorros por gastos de mantenimiento indebido por gasto de personal que tiene que afectarse a ese mantenimiento tener una potencia instalada más elevada de lo planificado una vez que tenga los parámetros políticos bien definidos ahora sí le paso la pelota a la parte técnica del municipio para definir qué tipo de producto es el que tengo que colocar me va a definir el requisito político que a mí me van a bajar la arteria tengo que iluminar es una avenida es una calle el producto no es el mismo las potencias y los rendimientos no son los mismos la distribución luminosa la iluminancia media qué tipo de nivel quiero colocar en la calzada qué tipo de nivel quiero colocar en la vereda uniformidad tiene que tener mi obra si tengo un cebrado excesivo evitar eso sobre todo en las obras viales en las avenidas donde es muy peligroso el tema del cebrado porque la pupila de los ojos va dilatando y contrae y dilata contrae y dilata a medida que el vehículo va avanzando por una calzada con un cebrado elevado el nivel de deslumbramiento voy a iluminar una rotunda voy a iluminar un acceso a mi ciudad no puedo tener un nivel de deslumbramiento elevado porque trabajar en este punto y por supuesto la temperatura de color y el índice de reproducción cromática es típico no es típico nosotros detectamos un exceso en las temperaturas de color a temperaturas de color en el orden de los 6.000 Kelvin que los rendimientos de las luminarias son mucho más elevados ahí arriba y lo que tenemos con eso son problemas relacionados con el círculo circadiano con el daño que se provoca a la retina en los niños pequeños con temperaturas de color muy elevadas en Europa la tendencia del hombro público es ir acomodándose a los 4.000 K o hasta tendiendo a ir hacia abajo ellos dejaron ellos ya pasaron por la etapa donde colocaban luminarias con un gran nivel de temperatura de color con un alto porcentaje de iluminación ultravioleta bien basarse en normas IRAM ADL la mejor herramienta que tiene el departamento técnico del municipio es usar una norma para respaldar el trabajo que está haciendo armar un piego basado en normas ¿cuáles son las condiciones previas? ¿tengo columnas aptas? ¿tengo de una puesta a tierra? ¿la distribución y los conductores son adecuados? ¿y los sistemas de protección? por ejemplo cuando yo aplico electrónica los disyuntores tienen que ser de tipo superinmunizados ya no puedo tener los mismos disyuntores diferenciales que tenía cuando utilizaba luminarias para lámparas de descarga hacer un análisis en qué estado está la instalación si es que voy a hacer un retrofit cuál va a ser la inversión que tengo que hacer desde el punto de vista de la instalación al aplicar una nueva tecnología los sistemas de protección tienen que ser compatibles con la tecnología empleada no puedo dejar a medias la obra condiciones ecológicas hay arboleda dónde voy a ubicar las luminarias estoy en una zona de observatorios tengo que tener luminarias tipo no puedo producir polución luminosa contaminación luminosa no puedo iluminar hacia arriba en diferentes ciudades ha pasado las luminarias quedaron completamente cubiertas por las copas de los árboles como los árboles son considerados un valor no se pueden no se pueden podar con determinado grado de agresividad entonces la luminaria empieza la parte de poda y espacios verdes a generar un choque con la parte de alumbrado público la luminaria queda completamente cubierta por ahí una super luminaria una luminaria muy buena pero no la puedo aprovechar que queda cubierta por la copa del árbol que no puedo tocar porque es un valor ecológico del municipio planificar bien donde se colocan las columnas planificar si tengo la prohibición de iluminaria hacia arriba porque estoy cerca de un aeropuerto por ejemplo de entorno muy importante esto muy importante no es lo mismo una luminaria para la piaca o una luminaria de Ushuaia las luminarias tienen un nivel de temperatura de trabajo que tiene que ser apropiado para el lugar donde yo la voy a instalar lugares donde hay gran cantidad de viento y pueden esmerilar los lentes de las luminarias necesito colocar equipos que tengan una cubierta protectora el nivel de salinidad estoy cerca de una zona costera bueno necesito un tratamiento antisalino para el chasis de mi luminaria necesito 300 500 800 horas de niebla salina depende de donde yo voy a utilizar la luminaria supuesto que esto incrementa los costos pero yo tengo que barajar donde voy a poner el presupuesto estoy en una zona costera en la luminaria tiene que tener 800 horas de niebla salina ahí donde tengo que poner el foco de atención no estoy en una zona con alto nivel de salinidad lo voy a iluminar un túnel del túnel un nivel de combustión vehicular elevadísimo por lo tanto los sulfuros adentro de un túnel son contaminantes de las pachas LED van a afectar la vida útil de mi luminaria entonces tengo que elegir una tecnología LED que no sea afectada por los sulfuros de los vehículos por ejemplo la tecnología high power de la que ahora vamos a hablar entonces una vez que tengo claro todos mis parámetros de obra ahora sí voy a seleccionar el producto como dijo Ricardo estamos acostumbrados a que los municipios nos hablan de potencias la potencia yo concuerdo con él es una de las últimas cosas a la cual le tenemos que prestar atención primer punto los parámetros ambientales temperaturas promedio tengo en mis municipios estoy cerca de zonas costeras tengo grandes vientos que me van a cargar electrostáticamente las luminarias hay zonas donde está el viento sonda por ejemplo los grandes vientos cargan electrostáticamente las luminarias y terminan dañadas por cargas electrostáticas descargadas a través de los chips de LED entonces definir los parámetros ambientales estoy en Santiago del Estero ok tengo que tener una luminaria preparada para funcionar a altas temperaturas lo que no tendría el problema si estoy en una zona más acercada al sur donde las temperaturas son más bajas necesito un grado elevado que es una zona donde hay gran cantidad de sulfuros producto de la combustión vehicular bien lo que desde la asociación recomendamos y desde la empresa LED Argentina es sentarse en los parámetros ambientales para la definición de una luminaria la vida útil de una luminaria como también lo tocó Ricardo el tema es cómo voy a amortizar mi proyecto aquí tenemos que dividir la cuestión en dos partes hay una vida útil de los LED que es elevadísima que está por encima de las 100.000 horas pero también hay una vida útil del driver que es tan importante como la vida útil de los LED y la vida útil de la luminaria se compone de la vida útil de los chips de LED la vida útil del driver la vida útil del grado de hermeticidad de la luminaria cuando una luminaria pierde su grado de hermeticidad automáticamente entra el agua esa luminaria muere lamentablemente con la electrónica no tenemos la posibilidad de jugar como lo teníamos con una luminaria de descarga que si entraba agua no pasaba absolutamente nada porque después se evacuaba la electrónica genera corrosión la corriente continua genera corrosión la luminaria tiene las horas contadas si humedad o fluidos ingresan adentro del chasis grados de protección IP e IK estoy en una zona con alto nivel de vandalismo con problemas de seguridad debo fortalecer el nivel de IK de la luminaria no ir a niveles IP excesivos IP 68 que después voy a tener problemas con la temperatura porque las luminarias son más herméticas o no tienen componentes que permitan la adecuada disipación de calor tecnología de LED voy a ir a un LED mid power con un gran rendimiento rendimientos en el orden de los 160 lúmenes por watt o voy a ir a una tecnología high power que tenga un menor rendimiento pero una robustez por ejemplo la tecnología mid power es afectada por los sulfuros producto de la combustión vehicular pero tiene un nivel de rendimiento superior lo cual podríamos aplicarla si no estoy adentro de un túnel no estoy adentro de una avenida con gran circulación y la tecnología high power se inmune a los sulfuros cuando digo sulfuros es el producto de la recombinación de los gases producidos por la quema de combustibles de los vehículos pero voy a tener menos rendimiento voy a por el contrario equilibrar la balanza con una mayor nivel de durabilidad de la luminaria por tener inmunidad a los sulfuros el rendimiento bien fijamos una luminaria por rendimiento no la elijamos por potencia puede obtener superior flujo luminoso con menor potencia porque la luminaria tiene una tecnología superior en sus chips de led y en su driver que hacen que el rendimiento sea más grande entonces ¿por qué pedir una luminaria por la potencia? cuando la puedo pedir por flujo luminoso o la puedo pedir rendimiento que son los lúmenes de la luminaria distribución fotométrica voy a querer iluminar la vereda no voy a querer iluminar la vereda ¿a cuánto tengo las columnas? ¿cuál es el ancho de la calzada? no hay una luminaria no hay un enlatado en esto el proyecto tiene que ser dedicado para el éxito del mismo nosotros podemos adaptarnos los fabricantes y colocar diversos tipos de lentes para obtener diferentes fotometrías y favorecer los parámetros de la obra iluminar hacia la vereda no iluminar hacia la vereda dejar el 100% del flujo en la calzada evitar los conos de sombra abrir más el ángulo luminoso porque las columnas están muy separadas en esto los fabricantes los podemos ayudar podemos ayudar así como habló Ricardo ellos también los pueden ayudar en el tema del proyecto intégrense con ellos generen un círculo virtuoso entre lo que es el asesoramiento el fabricante y ustedes que son los clientes finales del producto y por supuesto los vecinos que son los que van a ver los resultados la potencia que es importante porque el consumo pero miren en el lugar donde puse la potencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 en séptimo lugar no es el parámetro de principal importancia protecciones si tienes filtro de red no tienes filtro de red tienes filtro electrostático no tienes filtro electrostático estoy en una zona con mucho viento ok necesito un filtro electrostático si no la luminaria va a morir pero las descargas electrostáticas se me van a pinchar los módulos de LED estoy en una zona con altas descargas atmosféricas bien, necesito un protectante descargas atmosféricas las protecciones no son menos importantes que la tecnología LED no nos centremos en la tecnología del chip tenemos muchos componentes adentro de una luminaria tenemos los chips el driver los protectores el sistema de control sistema de control puede ser un sistema de telegestión un sistema de comunicación bluetooth o wifi un fotocontrol un fotocontrol inteligente diferentes sistemas de control que me van a ayudar a promover el ahorro de energía en función de la tecnología que yo empleo requisitos de funcionamiento seguro bueno aquí está exigir las normas ¿sí? no solo la seguridad eléctrica que es una una norma que está regulada a través de una resolución que la hace obligatoria sino basarse en puntos de las normas IRAM IEC para certificar que el producto cumpla con todos los ensayos requeridos exijan certificados exijan laboratorios homologados y puntos de certificación como IRAM INTI etcétera que respalden los datos que le está suministrando el fabricante por supuesto hay requisitos que también son de performance como la endurancia como por ejemplo un ensayo de decaimiento luminoso que hace en el INTI me dice cuánto es el decaimiento en lúmenes que tiene la luminaria en función del tiempo son dos ensayos que se deben exigir para arribar a un éxito en la obra de alumbrado público y por último los servicios adicionales que tiene la luminaria por ejemplo dimerización creo que dimerice creo que a determinada hora de la noche baja el flujo luminoso para ahorrar más energía creo comunicación bluetooth para poder verificar las luminarias de día si funcionan o no funcionan un sistema de diagnóstico etc. así de esta forma arribamos a la selección del producto adecuado en la luminaria tenemos varios componentes como acabamos de nombrar no solamente la luminaria por ejemplo aquí el sistema de control el sistema de control de la luminaria puede ser un cabezal de gestión puede ser un fotocontrol un fotocontrol inteligente o un sistema de comunicación con mi celular con un smartphone para poder comunicar la luminaria a través de él ya dentro de la luminaria nos encontramos con los demás componentes la bandeja por tipo que es la que va a comandar al módulo de LED según las normas la bandeja tiene que ser retraíble por completo para permitir que el mantenimiento se haga en el municipio no muchas veces tengo la posibilidad de realizar el mantenimiento in situ cuando hay electrónica es mucho más complicado que en la parte electromecánica cuando había balastos esto implica al driver a los protectores de red al protector electrostático que son los equipos que me van a proteger la electrónica de la luminaria ante transitorios de red ante descargas atmosféricas o ante cargas electrostáticas producidas por el ambiente unos son protectores de entrada como el protector de red y otros protector de salida como el protector antiestático siguiendo con los componentes de la luminaria vemos el módulo de LED el módulo de LED es una conjunción de un sistema óptico una placa que funciona como disipación de calor fíjense este detalle aquí nosotros no fijamos las ópticas con tornillo las ópticas tienen diferente coeficiente de dilatación que el aluminio de la placa entonces tenemos un sistema de fijación plástico deja flotante el lente para compensar los coeficientes de dilatación y evitar que los lentes se rajen en el tiempo se dañen producto de la temperatura de funcionamiento de la luminaria por último dentro del módulo de LED llegamos al chip donde todos tenemos conocimiento porque generalmente sabemos mucho de chip LEDs pero la importancia de conocer el resto de los componentes de la luminaria y saber que tenemos que aplicar trámetros y requisitos técnicos a todo el conjunto y no solamente centrarnos en los LEDs sino que en el driver en el sistema de control en las protecciones y en los grados de hermeticidad de la luminaria para ejecutar las obras basarse en las reglamentaciones de la EA capacitar al personal la implementación de la nueva tecnología no podemos seguir probando las luminarias como probábamos los equipos de descarga tenemos que tratar a la electrónica con el respeto que se merece los equipos si bien son tecnológicamente superiores también son mucho más sensibles se hacen más fáciles de que se dañen por lo tanto el personal tiene que estar capacitado en esta nueva tecnología y aquí los fabricantes también podemos ayudar a eso garantizar la seguridad de las personas todos los sistemas de seguridad de la obra estén funcionando correctamente las termomagnéticas los disyuntores diferenciales las puestas a tierra las columnas no dejar las tapas de los fusibles expuestas no dejar cables expuestos no realizar empalmes adentro de las columnas verificación que exista una puesta a tierra la puesta a tierra es rigurosamente obligatoria para productos que manejan electrónica no solamente porque significa un sistema de seguridad sino que es funcional para la actuación de los filtros supresores de ruido de los drivers que alimentan los leds respetar siempre las indicaciones del fabricante como instalar la luminaria los diámetros máximos el torque en el cual hay que ajustarla a las columnas respetar conexiones de fase y neutro tener bien identificado fase neutro no invertirlos los sistemas de protección deben ser compatibles con la tecnología o sea ahora ya tengo que ir a disyuntores diferenciales super inmunizados no puedo quedarme con un disyuntor diferencial normal que los disyuntores de diferenciales comunes saltan de manera inadecuada cuando yo coloco luminarias led que la luminaria led está drenando a tierra una corriente necesaria para mantener actuadas sus protecciones entonces para eso hay un determinado tipo de disyuntores que son los super inmunizados me van a permitir proteger las luminarias ante contactos indirectos generación de riesgo para las personas pero me están filtrando automáticamente esas corrientes que son normales que utilizan los drivers para protegerse sepan que los sistemas de protección de las personas van a tener que compatibilizar con la tecnología utilizada por supuesto siempre garantizar las buenas conexiones de neutro es muy frecuente que se levanten los bornes de neutro en las instalaciones y que las luminarias estén expuestas a tensiones en el orden de los 280 290 y 300 volt depende del balance de las fases que ustedes hayan hecho bien garantizado esto porque el fracaso cuando se levanta un borne de neutro se le van a quemar absolutamente todas las luminarias que tengan conectadas en esa red por último para finalizar la fiscalización verificamos que los parámetros luminotécnicos en obra hayan sido los planificados verificamos que los parámetros eléctricos en la obra hayan sido los planificados las potencias sean las que nosotros calculamos los ahorros de energía sean los que nosotros calculamos fiscalicemos los sistemas de seguridad ¿funcionan los sistemas de seguridad? realmente hagamos simulacros de accidentes a ver si el disyuntor va a proteger a la persona si la térmica va a proteger a la instalación si los conductores responden correctamente si los contactos están realizados de manera adecuada la auditoría de estados contables por supuesto si los fondos realmente cubrieron las expectativas de la obra y esto es muy importante asegurarse la provisión de repuestos por parte de los fabricantes y aquí los fabricantes nacionales le podemos dar una mano muy grande a las municipalidades teniendo la provisión de repuestos garantizada en todo momento o sea que con una luminaria importada se puede complicar sobremanera y eso se lo digo por experiencia porque a nuestra empresa llegan pedidos de diseños de drivers especiales para abastecer luminarias fueron instaladas en un momento y que ya los drivers se quemaron y no tienen para reponerlos que no es que son universales los drivers cada driver tiene su nivel de corriente de tensión de salida específico para la luminaria que se utilizó asegúrense de los documentos de garantía del fabricante antes de efecto de fabricación dejar bien en claro cómo se establece el sistema de garantías de la luminaria cómo se ejecuta y con mis requisitos políticos el vecino quedó satisfecho con la obra fue positivo esta implementación eso hay que medirlo hay que medirlo mediante encuestas hay que medir la percepción del cliente nosotros el sistema de gestión de la calidad lo llamamos la percepción del cliente el punto número uno de una norma de certificación como las normas ISO es la satisfacción del cliente bueno aquí sería la satisfacción del vecino esto me trajo beneficios políticos fundamental fundamental medir esto más allá de todo ¿no? ejecutar un plan director de mantenimiento por ejemplo la Asociación Argentina de Luminotecnia tiene a su disposición planes directores de mantenimiento especialmente diseñados para luminarias LED se pueden utilizar como documentos base a la ejecución del mantenimiento en función del tiempo y por último establecer censos en las luminarias métodos estadísticos que luminaria falló que fabricante es como la instalé fue un problema de obra o fue un problema de materiales de la luminaria porque otra luminaria la reemplacé en qué lugar fue el problema son lugares con problemas de tensión son lugares con problemas ambientales son lugares con problemas de vandalismo etc. se han identificado o sea el ciclo que desea medir para después ajustar que todo sea una mejora continua en nuestro sistema alumbrado público ok muchísimas gracias por haberme escuchado luego depende de los organizadores quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta muy bien Carlos muchas gracias la verdad que fue impecable ambas presentaciones le vamos a dar pie a Agustín López Alconada de la empresa ILED Agustín si podés compartir tu pantalla a ver si hola me escuchan ahí si si se te escucha muy bien perfecto ¿se ve bien la presentación? perfecto Agustín es tuya la audiencia espera un segundo porque me arranqué por el fondo ahí voy bueno en primer lugar le quiero agradecer la invitación destaco la iniciativa que considero por demás virtuosa para todos los que integramos esta reunión así que muchísimas gracias a todos y por la atención bueno nosotros somos ILED Argentina somos la empresa argentina con mayor capacidad de producción de distribución de luminarias LED nosotros arrancamos somos una experiencia industria argentina de reconversión éramos una una fábrica de inyección de autopartes que en el 2014 nos reconvertimos a la fabricación de luminarias LED así que nosotros nacemos fabricando luminarias LED y hoy gracias a Dios y a todo el desarrollo que hemos desarrollado investigación y desarrollo precisamente alcanzamos luminarias con altos estándares de eficiencia y calidad hacemos el foco sobre todo en la eficiencia energética como les comentaba es una empresa constituida con capitales nacionales nuestra capacidad de producción es la número una argentina la fábrica la tenemos en la municipalidad de San Martín provincia de Buenos Aires y en lo que llevamos de vida que fueron los últimos cuatro años de comercialización llevamos instaladas más de 100.000 luminarias LED además de la vía pública iluminamos industria deporte como rugby hockey fútbol tenis etcétera y una de las cuestiones como decían anteriormente como un tema de producción nacional nuestra garantía de reposición y abastecimiento de componentes y piezas es una de nuestras fuertes una de las cualidades que tenemos en nuestra planta es que contamos con el proceso de producción 100% integrado nosotros hacemos desde la matricería para la inyección de aluminio hasta el último ensamble todo en la planta que son más de 10.000 metros cuadrados esto nos brinda una capacidad de producción versatilidad velocidad de respuesta precios competitivos servicios postventa fabricación de partes y piezas y lo que es alumbrado público siempre hay cuestiones de rotura de luminarias por caída de columnas en las instalaciones ese tipo de cuestiones podemos ofrecer la fabricación de partes y piezas la garantía de reposición y por supuesto el abastecimiento futuro es una de las características de tener el proceso 100% integrado y hecho en Argentina bueno las características de la luminaria que nosotros recomendamos y las que fabricamos son fabricadas en inyección de aluminio la alta eficiencia energética como decía Ricardo en el comienzo de las presentaciones permiten ahorros mayores al 50% la posibilidad de telegestionar o prendido y apagado por fotocélula la vida útil y la garantía nosotros para los municipios extendemos la garantía hasta 5 o inclusive 10 años en el la garantía de reposición por falla de la luminaria y por el diseño de los componentes utilizados logramos reducir sensiblemente los costos de mantenimiento como hablaban anteriormente un grado de estanquidad del recinto óptico IP67 y utilizamos en las luminarias vidrio templado lo que nos da una protección IK que es contra impactos y K8 que es para tema de antivandalismo nosotros tenemos tres familias de luminarias que las separamos según su potencia sus características constructivas y su flujo luminoso tenemos esta primera línea que es la línea GEA que es para iluminar bajas potencias podría llamarse que es para iluminación sobre todo veredas bicisendas circuitos aeróbicos o calles residenciales o barrios privados la característica de esta luminaria que es muy interesante es que se puede utilizar sobre el pescante o como ven ahí sobre la columna esto te permite iluminar la vereda cuando es iluminación de columna con un lente muy axial que permite una iluminación bien sobre la vereda es de inyección de aluminio permite fotocélula la vida útil 50.000 horas y la eficiencia que va de 130 lumen por watt alcanzando flujos de hasta 13.000 lúmenes lo cual es muy interesante hasta para el reemplazo de por sus características el reemplazo de las luminarias de 150 watts de sodio es un producto muy económico y de gran versatilidad luego para lo que son ya calles comerciales avenidas y hasta autopistas tenemos nuestra línea efecto BC también fabricado de inyección de aluminio apta a telejección esta tiene algunas cuestiones más elaboradas el vidrio el vidrio templado protección protectores los led high power los lentes sobre cada led tiene varias características que lo hacen una excelente performance y tenemos de potencias que van de 110 a 400 watts fíjense que la eficiencia es de 140 lumen por watt y permite flujo luminoso de 15.000 a 60.000 lumen esto es una luminaria para autopistas de 5 carriles en cuanto a la experiencia que hemos tenido bueno hemos iluminado en todo el país hemos desarrollado los proyectos luminosos junto a Ricardo en lo que es el municipio de San Juan hicimos un trabajo muy en detalle por lo costoso que es el tema de la energía en la provincia y luego bueno en Córdoba Santa Fe Mendoza y en provincia de Buenos Aires sobre todo por la cercanía y porque es donde comenzó la política fuerte de reconversión a led estamos en los municipios donde han hecho el recambio a led hemos estado presentes en todos y luego como complemento tenemos reflectores que es tanto para para deporte como para espacios públicos como son plazas y parques como bien decía Ricardo en el inicio es interesante ciertos parques donde con poco iluminación son lugares inseguros y cuando se les agrega la luminaria a led se transforman directamente en lugares recreativos y de esparcimiento es interesante cómo cambia la filosofía de las ciudades o los parques con la iluminación bueno esto también para deporte como para estaciones de servicios teatros y toda la iluminación interna que se requiera proyectores bueno tenemos una gran experiencia en lo que son clubes clubes de rugby hockey y tenis como les comentaba que hemos iluminado con iluminarias led y luego la iluminación de ya sea de depósitos gimnasios grandes superficies interiores con las líneas UFO que son estas campanas industriales que sirven para todo lo que serían las grandes superficies interiores eso es un poco lo que somos nosotros en ILED como les comentaba anteriormente también las otras presentaciones una de las características de tener la planta propia estar en Argentina son los servicios que podemos dar en cuanto a proyectos de iluminación acompañar en el asesoramiento técnico el servicio postventa la capacitación todas esas cuestiones que consideramos fundamentales y estando cerca estando acá se le puede se le puede brindar tenemos llegada a todas partes del país así que también eso es un punto para destacar en nuestra en nuestras capacidades pues eso es un poco lo que somos nosotros como empresa y la parte técnica por supuesto todas las cuestiones que han dicho anteriormente en cuanto a las cuestiones del LED como digo yo siempre vender LED es facilísimo te da ahorro mantenimiento ahorro en consumo potencia aumenta la vida útil mejora la seguridad no tiene impacto contaminantes tenés todo a favor para la cuestión y otra cosa que también consideramos clave es que la reconversión a LED hay que pensarlo financieramente termina siendo un negocio financiero a qué me refiero con esto es que uno el ahorro que uno tiene en consumo y mantenimiento le permite financiar el proyecto con el menor egreso posible entonces nosotros desde la empresa acompañamos esa financiación con varias iniciativas creativas para poder reducir la erogación del municipio o la cooperativa para el recambio a LED es también una de nuestras fuerzas fuertes comerciales que brindamos para los municipios bueno lo mío fue breve puedo ofrecer un poquito más de lo que son las luminarias en sí esta es la luminaria de vereda que les comentaba acá tienen cómo se puede iluminar tanto la vereda como como la calle es lo que ha pasado en los municipios que han reconvertido a LED es que se han iluminado las calles y los vecinos ya piden también por una cuestión de seguridad y confort iluminar las veredas sobre todo también las arterias comerciales esta luminaria es ideal para este tipo de usos cada LED lleva su lente con las mismas cuestiones de prestaciones que tienen exigibles por la norma acá está un poco las características de la luminaria esta para vereda que es una luminaria que se está usando mucho para el tema de de los vecinos sobre todo bueno eso es todos de mi parte bueno gracias Agustín en cuanto a la presentación de la luminaria y de la empresa ¿no? muchísimas gracias Agustín en virtud de que es una audiencia no demasiado extensa yo lo que propongo es que quien quiera hacer preguntas pueda directamente abrir su micrófono y hacerlas así tenemos una instancia de diálogo si les parece bien yo particularmente tengo dos preguntas para hacer en general la primera sería como según la experiencia que ustedes tienen como es el proceso de acercamiento para la implementación de un proyecto en un municipio teniendo en cuenta que que se requieren ciertas cuestiones previas al 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 proyecto en sí esto que hablaba un poco Carlos de todo el proceso que hay que desarrollarse y cuáles son los tiempos más o menos para ese desarrollo del masterplan bueno si me permitís contestarla nosotros como Coridal tenemos una persona específicamente que muchos de ustedes lo conocen o casi todos lo conocen que se llama Fernando Reis Arabia que está presente donde la función de Fernando es activar la interrelación entre las necesidades del municipio para ayudar a hacer todo este masterplan y poder intervenir junto con las empresas de forma tal de poder darle todo el proyecto y todo el relevamiento y hacer este masterplan esa es la función que nosotros tenemos y articular rápidamente con las empresas Fernando vive en Chipoletti como todos ustedes saben y bueno transitoriamente ahora fue a hacer la cuarentena a Valladolta pero está viajando creo que ya en este fin de semana y nosotros lo que hacemos es la articulación entre los municipios y ayudarlos a desarrollar esto esto por supuesto con todo lo que hemos hablado tanto con María del Carmen como con Gustavo y demás esto es totalmente sin cargo y lo hacemos para tener toda una relación con todos los municipios y poder hacerlo más fácilmente y que ustedes tengan todo el soporte que necesita todo esto entonces por eso nosotros trabajamos mucho tanto con Agustín como con con Carlos pero especialmente en dar todo este tipo de soporte y cuál es la ventaja solo esto se puede hacer cuando uno tiene un representante en la zona como conoce el tema como saben ustedes que es Fernando y que nos puede ayudar y podemos interactuar rápidamente por eso la intención es que Fernando se ponga en contacto con todos ustedes para ver las necesidades y empezar a hacer el relevamiento ¿no? Perfecto perfecto Ricardo y dentro de las experiencias que tienen ¿cómo son los esquemas de financiamiento que se digamos que se pueden encontrar hoy en día para desarrollar un proyecto de iluminación un proyecto de alumbrado público perdón Bueno ahí creo que la mejor voz es Agustín ¿no es cierto? A ver acá estoy si me conecto acá son el inicio de estos proyectos ya sea es un poco desde las empresas en la capacitación lo cual que considero esta reunión es interesante y también de la necesidad del municipio o de la cooperativa en el recambio el inicio de la relación es ante una necesidad y un asesoramiento en cuanto a como bien decía Carlos acá hay dos cuestiones uno es mejorar la iluminación por otro lado hay municipios que requieren impactar con la iluminación ¿no? nos pasa mucho a los fabricantes que cuando vamos a asesorar con iluminación de algunas arterias el municipio quiere demostrar al vecino gestión entonces prende fuego las arterias comerciales que está bien eso yo creo que uno tiene que ir a las arterias comerciales a los ingresos de las ciudades con una muy buena iluminación y el ahorro hacerlo en lo que es todo lo que es el resto de la ciudad ¿no? así la reconversión a LED justifica en el ahorro todo ese tipo de cuestiones se hablan como dice Ricardo y como dice nosotros la llegada al lugar es fundamental tener una persona en el lugar es fundamental para poder tener ese feedback entre tanto lo que es el asesoramiento como es la necesidad particular de cada ciudad ¿no? Bien pero yo me referí un poquito a lo que habíamos estado hablando hoy en el inicio cuando recién nos conectamos y era un poquito antes de que llegara todo el público vos habías estado comentando algunos esquemas que según tu experiencia veías de cómo se estaban financiando los distintos proyectos a eso me refería perfecto claro bueno la la compra ¿no? de estos de la reconversión a LED o la financiación de la reconversión a LED viene uno puede hacer una licitación con una partida propia del municipio de provincia de nación hay distintas cuestiones cuando la plata viene de esa manera pero nosotros también hemos tenido muchas experiencias de financiaciones a través de cuestiones creativas yo contaba que en algunos municipios lo que estamos haciendo es es la el alumbrado público viene el costo del alumbrado público viene incluido la boleta de luz entonces tomando ese 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 monto uno puede utilizar puede utilizar ese ese ítem en la factura de luz para financiar el recambio a LED entonces se hace mediante el consejo deliberante del municipio dice bueno vamos a aumentar el costo un 10% y esto lo vamos a utilizar durante los próximos dos años tres años a la reconversión a LED para luego bajar y luego mostrar la eficiencia en el consumo lo que va a bajar luego tendría que bajar ese monto entonces nosotros nos conectamos con la cooperativa le vendemos a la cooperativa de luminarias tomamos durante el periodo de dos años parte de esa de ese de ese cobro y al municipio le sale cero y a la cooperativa lo hace con cambio de tarifa eso es un modelo otro modelo interesante también eso es a través del ahorro es con el con el pago del vecino esto ya es un proceso más a largo plazo hay que comunicarlo como una reconversión a largo plazo a LED pero cada vecino se junta en la cuadra para cambiar las luminarias y eso se puede hacer a través de un representante de la zona a través de la cooperativa o a través del municipio eso también está funcionando hay que ver si las características de cada municipio lo permite o no pero como en los municipios que lo hemos hecho como hemos avanzado primero con las arterias comerciales ofreciéndole a las para darse una idea el cambio de una cuadra puede rondar en los 50.000 pesos cambio con luminaria e instalación entonces vos vas a las arterias comerciales y le decís bueno para el recambio de la arteria con 4 o 6 pagos uno ilumina una vez que se ilumina la primer cuadra luego el de la cuadra siguiente la quiere y se van interesando y ahí se va generando toda la cuestión de que los vecinos van recambiando a LED eso es para como digo yo es más para terrias comerciales o barrios que lo necesiten ya por seguridad y tenga los recursos ¿no? y los barrios barajos bueno tomarlo como una inversión del municipio esas son distintas maneras de financiación de experiencias reales que hemos tenido una consulta Agustín ¿hay algún programa nacional de financiamiento como lo hubo hace dos o tres años atrás? mirá se está sí hay 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 unas partidas hoy hay en algunos municipios partidas nacionales para la reconversión a LED en su momento particular este ¿no? en cuanto a estas cuestiones pero sí hay hay cuestiones que están haciendo desde Naciones Unidas también están analizando sistemas para para ver si se financia la instalación de LED en 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 distintos municipios desde desde Nación también y desde provincia provincia de Buenos Aires también está haciendo algunas acciones para recambiar a LED como para activar eso tiene que ver un poco para reactivarnos a nosotros como industria y darle la seguridad sobre todo en este momento está tan complicado lo que es el conurbano seguridad el tema de iluminación ¿no? hay algunas iniciativas que está arrancando de a poco la verdad que lo que este año fue medio atípico pero sí están están reactivando con obra pública que es lo que tiene LED es que tiene en en cuanto a lo que es un egreso para obra pública muy bajo comparado a lo que es asfalto comparado a lo que es cloacas y es de impacto inmediato entonces políticamente también es una nosotros vemos beneficiados por ese lugar ¿no? de un día al otro el vecino ya vio el impacto del desarrollo del recambio LED perfecto bueno no sé si hay hay una cuestión más que me parece interesante que hay que hablar hay que ver nosotros en provincia de Buenos Aires el banco provincia también genera financiamiento para los municipios habría que ver algún banco local trabajar con ellos a ver si se pueden financiar no sé cómo es el tema de la coparticipación o los impuestos cómo se recaudan y tomar de esas fuentes hay que analizar en profundidad cada uno de las de cómo es la la interacción económica de la provincia para ver si con las empresas de generados eléctricas y esas cuestiones como decía Ricardo ahorrar un mega es mucho más barato que generarlo entonces tomando desde esas premisas a ver si podemos lograr también financiamientos de ya sea los bancos provinciales o las compañías generadoras ¿no? Y desde el grupo de trabajo Gus yo propongo que nosotros hagamos la averiguación en en el Vice que generalmente siempre tiene alineamientos de crédito para cuestiones de eficiencia energética y se los vamos a compartir a los municipios que estén participando del PROBURE para que tengan una herramienta más de evaluar cualquier posibilidad eso lo vamos a hacer en breve También disculpe existe también la financiación propia de la empresa al municipio ¿no? Eso pero eso ya es más particular de cada una de las empresas ¿no? Eso también es una para algún trabajo que se quiera hacer en el transcurso de un año eso se programa lo que es todo el nivel de entregas y se financia directamente al municipio eso también es una Es otro esquema de financiación público-privado sería en este caso Claro Bien Bien abrimos el chat para perdón los micrófonos para aquel que quiera hacer una consulta si hay dudas si hay consultas sería bueno el momento para interactuar Liliana no quería ponerte pero estás ahí vamos Liliana es de Chuel Chuel ¿sí? Espera un segundito ahí estamos a esta a esta no es una pregunta capaz que estuvo contestada dentro de la decisión de Carlos pero quedé con la duda cuando Carlos Suárez habla de la elección por parte climática y por parte ambiental que es de más de 50% trabajando con la Secretaría de Ambiente el país de las diferentes temperaturas y la amplitud de las temperaturas que tenemos acá en la zona acá en el Valle Medio tenemos cómo pasar de una manera de menos 5 grados llegar a 5 grados a la tarde o sea ¿cómo manejamos Carlos como decían la elección a la alta temperatura con muy bajas temperaturas? Bueno ¿Qué es la duda? Sí generalmente las bajas temperaturas favorecen el aumento de la vida útil de la luminaria ¿sí? Hay una ley la ley de Monsinger la ley de Monsinger afecta a todos los componentes aislantes que son los que principalmente sufren el aumento de la temperatura o sea cuando una luminaria se quema siempre es producto en un circuito electrónico siempre se quema por temperatura el exceso de corriente produce temperatura el exceso de tensión produce temperatura entonces a las 5 grados a las 5 grados de más por encima del punto máximo especificado por el fabricante los aislantes reducen la vida útil a la mitad si es una luminaria preparada para funcionar a 55 grados de temperatura ambiente máxima por las cuestiones climáticas está funcionando a 65 grados la vida útil se va a reducir considerablemente por ley de Monsinger entonces ¿por qué se establecen niveles de temperaturas en el orden de los 55 o 65 grados? porque una cosa es la temperatura ambiente y eso se suma a lo que se llama temperatura propia de funcionamiento del equipo la temperatura final la suma la temperatura ambiente más la temperatura propia de funcionamiento del equipo cuando yo enciendo esa luminaria esa luminaria empieza a calentar por propio funcionamiento del equipo si tengo un ambiente de 20 grados a ese funcionamiento propio se le suman 20 grados si yo tengo un funcionamiento a 30 grados a ese funcionamiento propio se le suman 20 grados cuando yo excedo el punto máximo la vida útil de los aislantes empieza a caer esto es un problema que sobre todo en el norte ustedes en el sur tienen otro problema que es el viento el viento se produce esmerila las lentes de las luminarias que no tienen cubiertas de protección que empiezan a reducir los niveles luminosos de salida de las luminarias producto de la opacidad de las lentes por eso es muy importante colocar un vidrio de protección como lo dijo la empresa ILED también presentó luminarias que tienen vidrio de protección cubierta de protección por otro lado déjeme decir que también el viento carga electrostáticamente las luminarias termina pinchando los aislantes de los módulos de LED están construidos con una placa de aluminio y aislantes epóxicos muy finos son finos para favorecer la disipación de los chips de LED entonces es muy importante colocar protecciones electrostáticos sobre todo en el sur donde existe una carga electrostática muy importante producto del viento y además el tercer punto es estar cerca de una zona de mar donde la humedad tiene un alto porcentaje de salinidad la sal termina destruyendo absolutamente todo si los tratamientos antisalitre que se le suministraron a las luminarias no son los adecuados entonces hay luminarias para 300 horas de niebla salina para 500 horas de niebla salina y para 800 horas de niebla salina por supuesto que el costo de la luminaria es diferente pero la pregunta es ¿dónde pongo el costo? bueno ¿estoy en Mar del Plata? ¿estoy en Sotomadrin? listo lo tengo que poner en el grado de salinidad de la luminaria porque estoy comprometido es un punto ahora ¿están comprometidos con la temperatura? no ustedes en el sur no están comprometidos con la temperatura pero en el norte en la Quiaca no están comprometidos con el grado de salinidad y están comprometidos con la temperatura entonces ¿dónde ponen esa plata? lo ponen en la temperatura final de la luminaria entonces hay que saber derivar el presupuesto hacia las cuestiones técnicas que son propias de mi municipio excelente excelente Carlos no sé si Liliana quedó respondida la consulta sí completamente completamente excelente excelente la explicación muchas gracias interesante Carlos porque a ver esto me lleva a pensar que en la mayoría de los casos un poco también lo decía Ricardo está la sensación de que cambiar a LED es moda entonces lo hago rápidamente y compro barato bonito tal vez no bueno no cumplen las 3B y como tiene un impacto inmediato es algo que todos salimos corriendo sin embargo hacer una buena inversión implica tener en cuenta estos aspectos los objetivos que mencionaste antes los objetivos tanto políticos como técnicos que me parecen sumamente interesantes y bueno y estos aspectos más técnicos que tienen que ver con la localización ahora mi duda es cuánto conocimiento hay en nuestros municipios entonces creo que una primera etapa de cualquier proyecto que se quiera hacer tiene que ver con la difusión y un poco el entrenamiento de las personas que tienen que después tomar decisiones sino aunque después pueden tomar la decisión errada pero por lo menos que sean conscientes que es errada mira Gustavo eso es lo que nosotros hacemos justamente que es una tarea didáctica y de educación constante constante y cuando tomamos así provincias como municipios bueno esto lo trabajamos mucho también con Agustín cuando hablábamos del tema San Juan es decir es un tema didáctico y de educación permanente con los interlocutores válidos del municipio porque también nosotros involucramos al intendente sobre todo en reuniones que el intendente tiene que participar para tomar conciencia de las cosas técnicas que debe considerar porque están muy bien todos los objetivos que mencionó Carlos pero si no hay un involucramiento del poder realmente las cosas fracasan porque se queda en un análisis paralizante y esto es lo que nosotros hacemos llevar este análisis a una operatoria real para poder hacer efectivo esta propuesta de ahorro energético Yo quisiera agregar algo Gustavo la verdad que la experiencia que he hecho estos meses con los municipios de Río Negro he visto que en general no hay mucho conocimiento y es muy volátil el conocimiento es decir varía en función del cambio de personas por eso me parece muy muy importante lo que están haciendo ustedes colaborando con la Secretaría de Energía de Río Negro tratando de llevar este conocimiento a los municipios es vital es la mejor forma de cuidar los recursos de cada uno de ellos así que ese es mi mi comentario vale muchísimas gracias Fernando hay una consulta por ejemplo Mario Dalmaso hizo una pregunta muy interesante muy interesante que ahí nos da un poco la idea de todo esto y de que cualquier luminaria no puede ir para cualquier parte Mario me preguntaba yo tengo una distribución tipo TNS TNC una distribución eléctrica tipo TNC bueno en alumbrado público estamos acostumbrados a las distribuciones eléctricas tipo TT y él dice yo tengo columnas de alumbrado público de madera yo tengo distribución tipo TNC es eficiente el sistema de protección el filtro de protección sí es eficiente porque si vos tenés una columna de madera pero por el contrario tenés el conductor de tierra de manera independiente cableado desde el transformador de distribución que sería una TNC vos podés colocar el tipo de protector estándar y te va a servir ahora no bloqueemos una luminaria con un protector de red y le llamemos un protector de red porque los protectores de red son específicos para cada esquema de distribución energética un protector para TT no sirve para TNS no sirve para TNC o hay compatibles con varios pero hay que especificarlo entonces no tengo columnas de madera no me sirven bueno no hay que analizar qué tipo de distribución tenés también porque tal vez podés usar la columna de madera si fortaleces una distribución tipo TNC como la que dijo Mario el análisis integral del proyecto o sea hay casos en que en la asociación vemos que se queman cinco cuadras enteras de luminarias porque se levanta un borne de neutro un fracaso total o sea luminarias tiradas a la basura o tenemos componentes pagamos una fortuna adentro de la luminaria que no hacen nada porque la distribución no es compatible con el componente que está entonces el componente está inutilizado para el cual mi presupuesto fue destinado el análisis integral lo que está diciendo Ricardo el trabajo que ellos hacen es fundamental y es fundamental que vayamos capacitándonos continuamente este nuevo mundo que es la electrónica aplicada a la iluminación por eso es la importancia de la comunicación del ente político con el ente técnico y con los asesores para poder llegar a un proyecto exitoso excelente Carlos me encantó eso evidentemente es un tema complejo no es tan simple como cambiar una lamparita tomar una decisión y eso es un poco el objetivo que teníamos con esta charla entender que hay una complejidad detrás de cada toma de decisión cuando uno quiere trabajar sobre la eficiencia en el alumbrado público y que hay que abordarlo de una manera más sistémica para no para no justamente dilapidar recursos del Estado que en definitiva son recursos nuestros y hacer una inversión que sea no de impacto de corto plazo sino una cuestión duradera en el tiempo y que tenga los beneficios que estaban buscando sobre todo en el tema de reducir los consumos y reducir los costos los costos en general que no es solamente menor energía consumida sino menor mantenimiento menor necesidad de repuestos recambios hay toda una estrategia que es mucho más allá que menor consumo de energía bien no sé si hay alguna otra consulta para los participantes Daniel Francisco tiene alguna duda Antonio desde Darwin si quieren hacer alguna consulta dejo abierta la oportunidad si no estamos bien el paso siguiente entonces un poco para retomar Gus es vamos a ponerlos en contacto tanto a Carlos Ricardo y Agustín con cada uno de los que participaron y participan dentro del PROURE que era un poco el compromiso de acercar las partes y bueno y cada uno de ustedes de sus municipios poder ayudarlos a guiarlos con los que tienen que tomar decisiones los secretarios de obras públicas los secretarios de los directores de mantenimiento no lo sé cada municipio tiene una estructura diferente y ojalá que podamos comenzar a tener algunos recambios yo solo para comentarles en general lo que estamos viendo desde la implementación del PROURE es que la mayoría de los municipios tienen múltiples problemas uno de los principales es que no todos tienen una medición del consumo no todos están teniendo la medición del consumo de hecho hay municipios que tienen 5 o 6% de medición y el resto es todo por censo con lo cual ya hay una primera alerta de ahí en más todos los inconvenientes que se les puede ocurrir distintos tipos de instalaciones diferentes digamos instalaciones que están de alumbrado público que están junto con sistemas de bombeo de riego público con alimentación a domicilio o edificios públicos es una mixtura muy interesante y un desafío interesante así que ese es un poco el panorama que estamos viendo el desafío está planteado la invitación ahora es a los municipios a aprovechar esta instancia con Gustavo como decía vamos a explorar y con la Secretaría de Energía vamos a explorar sistemas de financiamiento sabemos que este es un momento complejo pero bueno no por eso debemos dejar de intentar de mi parte si no hay más preguntas yo quiero agradecerle a Ricardo Agustín Carlos y Fernando placer volverte a ver por acompañarnos en esta en esta primera instancia ojalá que sea un punto de partida de hecho queremos que sea un punto de partida y seguramente nos estaremos volviendo a encontrar en alguna instancia antes de fin de año bueno gracias en nombre nuestro muchas gracias es importante lo que decía Gustavo Altuna sobre el tema de recircular esta charla o esta reunión a todos los participantes y bueno estamos a disposición y Fernando se estará comunicando con cada uno de ellos para ayudarlo en lo que necesiten y estos proyectos son totalmente sin cargo totalmente didácticos educativos y para ayudar a la interfase que estábamos hablando gracias a ustedes por la invitación gracias Ricardo bueno y muchas gracias yo de vuelta quiero remarcar esta iniciativa que me parece muy muy interesante muchísimas gracias y los felicito gracias Agustín María estás por ahí no sé si querés hacer un comentario no nada gracias a todos y bueno nos queda un buen trabajo para para el futuro hay que empezar a trabajar en esto con cada uno de los municipios muchas gracias a todos muy interesante la charla bien gracias a vos por la invitación un abrazo que tengan una buena semana adiós gracias y hasta luego gracias 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 gobierno de río negro adiós gracias 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 por ver el video.